El pasado 5 de junio, 41.684 casillas se instalaron, en donde hubo además ciudadanos que fungieron como presidentes, secretarios y escrutadores de las mesas directivas de casilla. Ellos cotejaron credenciales de elector con la lista nominal, contaron los votos, llenaron las actas de escrutinio y cuidaron los paquetes electorales. Además, cada partido, como el PAN, PRD y el PRI y sus coaligados, debió tener representantes de partido por cada casilla. No todos lo lograron, como el partido Morena. Es decir, miles de ciudadanos participaron en las casillas o votaron en la elección del 5 de junio. La insistencia del PRI, que no admite su estrepitosa y contundente derrota de que hay irregularidades, tiene el fin de demeritar el trabajo ciudadano, manchar la elección y generar la percepción de que hubo fraude. No es así. El PRI perdió porque rebasaron todos los límites. Su corrupción y la impunidad hartaron a la población de Veracruz. Durante este sexenio hubo decenas de protestas. Hasta los estudiantes de la UB llenaron la plaza. Los pensionados y jubilados se manifestaron y la salida del gobierno fue golpearlos, desalojarlos con toletes y bastones eléctricos sin ningún respeto. El PRI perdió por su mal gobierno, por ser permisivo y omiso en sus obligaciones protestadas ante el Congreso, como lo marca la Constitución local. De tal manera que la máxima protesta de los veracruzanos ocurrió el domingo 5 de junio. El PRI y sus aliados tuvieron representantes de partido en las casillas electorales. ¿Acaso no contaron bien? ¿Acaso no les reportaron que iban perdiendo? De su derrota estaban ciertos antes de la elección porque siempre se los dijimos, iban a perder. El cómputo de los votos ya terminó. El recuento parcial también. Y las cifras en todos los distritos, en todos los 30 distritos, corroboran el resultado preliminar. La coalición Unidos para Rescatar Veracruz y su candidato, Miguel Ángel Llunes Linares, ganaron la gubernatura del Estado y la mayoría relativa en el Congreso. Tal pareciera que el PRI tramposo se queja de sus propias trampas y se siente víctima de sus propias estrategias torcidas. No hay más. El PRI perdió y solo pelea por no caer al tercer lugar. Insistieron en el recuento y se los aceptamos. El Ople se los aceptó y les informamos que se obtuvo la siguiente votación. La coalición Unidos para Rescatar Veracruz, PAN-PRD, 1.056.035 votos, lo que representa el 34.49% de los votos. PRI y sus partidos satélites, 929.331 votos, lo que representa el 30.45% de la votación. Morena, 809.924 votos, lo que representa el 26.45% de la votación. Manteniendo la ventaja de 34.49% de los votos para nuestro candidato, el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares. Para el PAN, la contienda ya terminó. Ahora es tiempo de avanzar, de mirar por lo que puede hacerse en los próximos dos años. Es tiempo de reconciliación y unidad, de aplicar la ley y la justicia, de sentar las bases para lograr el desarrollo del Estado y revertir el desastre en el cual nos unió Javier Duarte. No, no es tiempo de venganzas. Es tiempo de que cada funcionario responda por sus actos. Desde el PAN enviamos a los ciudadanos un mensaje. Gracias por su participación. Gracias por sus votos. Gracias por su decisión de cambiar, de preferir la alternancia. Gracias por querer rescatar a Veracruz. Gracias por pensar en Veracruz. Felicidades. Fueron los ciudadanos los que ganaron. Muchas gracias.